Con sus avanzadas cámaras termográficas, los drones de la aerorozvitka han destruido decenas de objetivos clave, como los vehículos rusos en la ofensiva de Ivankiv en los primeros días de la guerra. Este grupo formado por 30 miembros de las fuerzas especiales ucranianas y pilotos de drones, ayuda a localizar, apuntar y bombardear objetivos y a obtener vistas aéreas de los movimientos rusos mientras se mueven por el terreno en Kwas. El comandante de la unidad Yaroslav Onchar, con el uso de estos drones durante el primer día de guerra, pudieron bombardear en torno a 200 paracaidistas rusos en la ofensiva del aeropuerto de Ostomel, al noroeste de Kiev. Desde el comienzo de la invasión, han tenido un notable éxito en la eliminación de tanques, camiones de comando y vehículos de transporte de equipos electrónicos, lo que ha ayudado a minar la capacidad de las fuerzas rusas. La oscuridad de la noche es uno de los mayores aliados de la aerorozvitka. Atacamos por la noche, cuando los rusos duermen, cuando anochece, el ejército ruso esconde sus tanques en las calles de los pueblos y ellos aprovechan la ocasión para atacar con algunos de sus drones, capaces lanzar granadas antitanque o de tirar pequeñas bombas de hasta 1,5 kilos de explosivos. Los comienzos de aerorozvitka se remontan a los inicios del conflicto, la anexión rusa de Crimea y la guerra del Donbass en 2014. Aquí fue cuando un grupo de civiles, jóvenes ucranianos con estudios universitarios que fueron parte de las protestas del Maidán, consiguieron fundar y financiar esta unidad por medio de crowdfunding, micromecenazgo y el posterior apoyo económico del Ministerio de Defensa de Ucrania. Aerorozvitka recibe, además del apoyo civil por medio del crowdfunding, apoyo de fundaciones como la del presentador de televisión y actor ucraniano Sergi Pritula, por otro lado, también cuentan con la ayuda de los satélites de Elon Musk. Este grupo que comenzó como una iniciativa civil, hoy es parte de las fuerzas terrestres de Ucrania y representa la conocida como guerra de quinta generación, esa que se lleva a cabo mediante la desinformación, los ciberataques y otras tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o los drones. Las fuerzas rusas están estáticas cuando cae la noche, explicó, y su miedo a los bombardeos ucranianos les obliga a esconder sus tanques en las aldeas entre las casas, sabiendo que la artillería convencional no puede correr el riesgo de alcanzar a los civiles. Los estamos machacnado con una tecnología al alcance de la gran mayoría, y lo peor de todo esto, le estamos plantando cara a una de las potencias mundiales con nuestros drones. Esto es algo que a Rusia no le gusta nada, créanlo, como una unidad de simples civiles aficionados, con ayuda de la administración ucraniana, hemos formado un equipo tan letal para sus columnas blindadas. Esto no solo causará un precedente en la forma de combatir al enemigo, pondrá al alcnace de muchos países carentes de unas fuerzas aéreas superiores, de una alternativa para poder acestar golpes demoledores al enemigo. Aerorozvidka, la unidad temida por las columnas blindadas rusas.